En el Ecuador hay un millón de amigos, buenos amigos, ¿por quién no está? En el Ecuador hay un millón de amigos, buenos amigos, ¡ya somos miles! En el Ecuador hay un millón de amigos, ingresa a Facebook barra Trident Ecuador y súmate a esta movida para relajarnos y reírnos más. ¡Vamos por un millón de amigos!